Y ahora llegan las tendencias de belleza, Mónica. ¡Muchas gracias! El día de hoy les quiero compartir los tenis para novia. Porque ya ven que muchas veces, pues digo, yo nunca me he casado, ¿verdad? Pero a la hora de que te casas, pues bueno, es súper molesto el traer tacones todo el tiempo. Entonces, puedes utilizar los tenis de tu conveniencia. Y tú misma puedes personalizarlos con tu nombre o con la palabra bride, novia, entre más. Entonces, realmente es súper bonito y lo puedes hacer con brillitos o diferentes cositas. ¿Sabes, Mónica? También se llegó a usar que en la planta del tenis el novio te ponía un mensaje. Y tú le podías poner en la suela de los zapatos de tu novio también un mensaje. ¡Está lindo! Está súper bonita la idea y la verdad es algo que puedes guardar para toda la vida como una muy buena manera de guardar la idea de tu boda. Oye, estos de perlitas estaban increíbles. Sí, súper elegante. O sea, lo puedes decorar de acuerdo a lo que tú quieras. Exactamente. Y pues bueno, ahorita Converse lanzó lo que es los tenis para novia, pero personalizados. ¡Qué bonito! Donde pues bueno, tienes tu nombre o el nombre de tu esposo, la fecha, entre más. Mira, es que la verdad es que no todas somos fans de los zapatos altos. Sí. Y a las que a lo mejor nos gustan mucho no somos como para andar cuatro, cinco horas, ocho horas con tacones. Entonces, es el día más importante de tu vida. Lo que tienes que estar es súper cómoda para reflejar esa felicidad y además pues estar contenta y disfrutar el día. ¿Estás de acuerdo? Oye, eres el centro de atención. Yo cuando me cansé traía unos taconcitos así chiquitos y todo el tiempo estuve con ellas, Carolina. Nada de tenis, nada de nada y ni la derechita. Bueno, pero ahora se estila y es una manera muy padre porque bueno, es la recepción, la fiesta, la iglesia, entre más. Luego se te hinchan los pies y pues bueno, traer los tenis es súper excelente. Porque tú eres una persona que siempre ha tenido muchas menciones, Gina. Yo en Guarachitos. O sea, yo no lo soltaba porque eran como mi amuleta de la suerte, esa patita de gallo que tanto quiero, ahí las tengo guardaditas. Ya te imagino, tu vestido de novia con pata de gallo. Pero bien a gusto. Ah, eso te dije. Que es lo importante. Claro que sí, súper a gusto y pues bueno, pues espero que les haya gustado y estas fueron las tendencias de belleza. Gracias a las tendencias de belleza. Y es momento de los especialistas.